Y vamonos a otras cosas, una amenaza natural se cierne sobre Haití. La tormenta tropical Emily tiene en alerta a la diezmada población que aún no se recupera de la tragedia que vivieron en enero del 2010. Del 2010 cuando un terremoto devastó la isla caribeña. Existe una gran preocupación por parte de la Cruz Roja Internacional y de las ONG, pues más de 600 mil haitianos viven en refugios improvisados con casas de campaña, después de perderlo todo en el terremoto del año pasado. Existe una gran preocupación, porque hay mucha gente que vive en casas de campaña y un huracán sería catastrófico para estas familias que viven aquí. Nos estamos preparando con alimento y agua para soportar la tormenta. Otro de los problemas que podría causar Emily con sus fuertes lluvias son los deslaves, pues uno de los refugios de los damnificados se ubica justo en las colinas de Puerto Príncipe, situación que pone en alerta máxima a toda la población que ahí vive. A unas horas de que Emily entre por completo a territorio de Haití, las provisiones son transportadas a los campamentos para distribuir a la población. Estamos listos para enfrentar la tormenta. Hemos puesto la comida en su lugar. Los camiones de emergencia están en su lugar. Los suministros de alimentos son suficientes para proporcionar ayuda alimentaria a los haitianos. Estamos preparados para aguantar esta situación durante 26 días. Mientras el fenómeno natural toca tierra, los haitianos que viven en el refugio continúan con su vida en espera de que la tormenta pierda fuerza y no cause más daños a un país severamente golpeado por la pobreza y los desastres naturales. Vivimos aquí en el refugio desde el 12 de enero de 2010. En este campo hay 454 familias que viven aquí. El huracán está cerca y no tenemos nada para ayudar a la gente. Las tiendas no están preparadas para soportar fuertes vientos. Y muchas personas no saben qué hacer en caso de que las ráfagas sean muy fuertes. En estos momentos, Emily se encuentra a unos 95 kilómetros al suroeste de la isla Beata en República Dominicana. Se espera que el ojo del huracán pase sobre el sudoeste de Haití en la madrugada del jueves. TBCN, Lucio García.